Por fin se reveló la identidad de los famosos detrás de zombie, oso polar, mapache y disco ball. Durante varias semanas en quien es la máscara, 18 famosos compitieron máscara contra máscara para defender su identidad y la noche de este domingo 13 de diciembre, por fin se supo quiénes son las personalidades detrás de los finalistas, oso polar, mapache y disco ball. Sin embargo, en esta segunda temporada y tras la incertidumbre del público y los investigadores, Carlos Rivera, Juan Pazurita, Consuelo Duval y Yuri, disco ball se coronó como la ganadora indiscutible de la competencia. En esta ocasión, las apuestas acertaron y tras interpretar a Ouch junto a Mau y Ricky, disco ball reveló que detrás de su máscara estuvo todo este tiempo María León. Por su parte, mapache se quedó con el segundo lugar, pero durante la competencia se convirtió en uno de los personajes favoritos, sobre todo de Juan Pazurita. Detrás de su máscara pudimos ver a la famosa cantante Patti Cantú, quien al revelar su identidad aseguró, yo elegí este proyecto porque es importante mostrarle a la gente que existe la magia. Mientras que en tercer lugar quedó el carismático oso polar, quien escondía la identidad del cantante Eden Muñoz, vocalista de calibre 50. Curiosamente, Carlos Rivera apostó precisamente por él y es que el investigador explicó que supo que se trataba de él luego de que Eden le mandó un audio de Whatsapp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!